Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las borrachas, pidieron que cantara mis canciones, y yo cante una sola en contra. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas, me dijo, le publico compañero, que no hable en mi frente ni en la puerta. Le dije que no hable en mi frente, hablamos de lo mal que no pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, ay yo soy hijo de ustedes, que matas soportando los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha a pedazos. Mas nunca les reprocho mis heridas, se tienen que sufrir cuatro semanas. Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una dama. Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una dama. Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una dama. Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una dama.